Hace muchos, muchos, pero muchísimos, muchísimos años que ese gran filósofo Maximiliano Robespierre hablaba de dos conceptos, la libertad y la tiranía. Vale la pena en estos momentos recordar y a la vez actualizar esos dos conceptos, libertad y tiranía. El secreto de la libertad radica en educar a las personas, en tanto que el secreto de la tiranía consiste en mantenernos ignorantes. La libertad, amigas, amigos, educa a las personas, las libera, las capacita, las prepara, en tanto que la tiranía las mantiene ignorantes para que el gobierno, amigas, amigos, pueda hacer con ellas lo que quiera. Por eso, muchos gobiernos no le apuestan a la educación.